El Valle de Cachemira fue hogar de decenas de fábricas artesanales de armas. Hoy el testigo lo han pasado a Yamú, la mitad hindú del estado. Hasta 1989, Srinagar albergaba una treintena de talleres de armas famosos por sus culatas de madera de nogal y los árboles que tallaban en ellas. Tras la prohibición de funcionamiento que reinó en Cachemira entre los años 89 y 91, las autoridades levantaron el cerco a los armeros, pero las limitaciones impuestas a la producción y la emisión de licencias impidieron que la industria volviera a nacer. Hoy solo dos de aquellas factorías permanecen abiertas. Fuentes de la oficina del jefe de la administración, donde recaban información sobre los solicitantes de licencias, afirman que en Yamú la burocracia es más sencilla. Por ello, la demanda es mucho mayor en esa región, donde en las últimas décadas han nacido cerca de una veintena de factorías. Un joven de 29 años, dueño de una de ellas, afirma que la mayoría de las fábricas vende sus productos a minoristas, que a su vez las pondrán en el mercado por unas 25.000 rupias o 390 dólares la pieza. Pese a haber robado al valle su condición de productor de armas, cada fábrica sigue obteniendo materias primas de los bosques escondidos tras sus montañas, puesto que para la madera de nugal no hay alternativa.